Los IPC es desmadrado y se sube un salario con suerte de un 2% mientras los IPC sube un 6% con lo cual nos están metiendo aún más en este sistema para que seamos más sumistas, seamos más esclavos y esclavas del sistema y tenemos que reclamar la jubilación a los 60 y insisto, trabajando todas, trabajando menos, trabajaremos todas y todos y el principal problema que tenemos es nuestra democracia y en este España que tenemos es el desempleo por mucho que se nos quieran disfrazar con fuegos artificiales cuestiones que la realidad de la calle de nuestros barrios se evalúa que no tiene nada que ver con lo que nos venden desde un ministerio insisto, que se dice, es más progresista de la historia pero que está jaleando a muchas y a muchos